Experiencia, tecnología de punta, durabilidad, eficiencia, fácil manejo, baja emisión de ruidos. Servicio post-venta, capacitación y asesoría. Amplia red de distribuidores. Precio. Desde hace más de 90 años, Kayser se ha consolidado como el líder indiscutible en la implementación de sistemas integrales de aire a presión, gracias a su constante innovación y desarrollo tecnológico, que ha permitido alianzas estratégicas con diversos e importantes clientes en distintos ramos de la industria. Actualmente tenemos presencia en más de 80 países con representaciones directas de fábrica, así como por medio de distribuidores certificados y capacitados para dar respuesta a sus necesidades de aire comprimido, teniendo clientes en prácticamente todos los ramos donde se necesite generar más aire por menos energía. Mi primera experiencia con ellos fue cuando trabajaba en una obra en Zacatecas, que compramos cuatro equipos y los estuve supervisando yo. Trabajábamos turnos de 20 horas y una hora de descanso durante aproximadamente seis meses y no nos presentó problemas para nada los equipos. En Kayser somos científicos del aire, un título que hemos forjado gracias a nuestras importantes inversiones en innovación y desarrollo técnico, lo cual nos convierte en la empresa que invierte más en el desarrollo de nuevas partes y equipos. Además de ser fabricantes de casi la totalidad de los componentes que integran nuestros compresores, los cuales poseen un alto y estricto estándar de calidad, como nuestro patentado perfil Sigma, que entrega más aire con menos energía y deriva en la rentabilidad de nuestros equipos y el servicio confiable de post-venta. Si de algo estamos seguros, es que su inversión tendrá el respaldo que sólo una empresa mundialmente reconocida como Kayser puede brindarle la ingeniería e innovación en nuestros productos, así como nuestra experiencia en la detección de necesidades de nuestros clientes, nos han permitido generar tres grandes grupos de equipos desarrollados por Kayser. Compresores portátiles y herramientas, compresores eléctricos y sopladores. Porque nuestro trabajo es facilitar y hacer más eficiente su trabajo mediante soluciones en aire comprimido. Hoy estamos orgullosos de presentarle nuestra línea a Móvil Air, un grupo de compresores portátiles diseñados específicamente para combatir contratiempos que se generan en el día con día brindándole alto rendimiento de combustible, fácil maniobrabilidad, baja emisión de ruidos, facilidad de operación y durabilidad. En horas de trabajo nos da más potencia, más rendimiento de trabajo. Nuestros equipos Móvil Air de acople directo están fabricados con un chasis de acero de alta resistencia, así como cubiertas completamente galvanizadas resistentes a condiciones climáticas extremas. De la misma manera, contamos también con cubiertas de polietileno roto moldeado que ofrecen gran funcionalidad en climas tropicales. La cubierta, así como el piso sólido de acero, protegen al motor, la unidad de compresión y otros componentes críticos del equipo, de la suciedad, agua y otros contaminantes, lo que deriva en una gran durabilidad de hasta 70.000 horas de trabajo. La línea Móvil Air ha sido diseñada para trabajar intensamente. Es por esto que nos esforzamos en diseñar los equipos para poder integrarles tanques de combustible, diésel o gasolina de gran capacidad, que pueden brindar hasta un máximo de 10 horas de operación, dependiendo del tipo de equipo. Aunado a esto y pensando siempre en la eficiencia, posee una válvula termostática que permite alcanzar rápidamente la temperatura ideal de trabajo de nuestros compresores portátiles. CASE se preocupa mucho por el desempeño tanto de entrega de aire como el rendimiento del combustible. Pudiera parecer como algo pequeño, pero a la larga trae beneficios económicos para el cliente y de tiempo por no estar teniendo que parar para cargar tanto combustible. Diseñados con paneles de fácil lectura como el Sigma Control Móvil, que optimiza el desempeño de nuestros compresores, así como con puertas que permiten el fácil acceso para su mantenimiento, los equipos Móvil Air pueden ser operados de manera sencilla por usted o cualquiera de sus colaboradores, lo que le significará importantes ahorros en su operación diaria. Asimismo, gracias a su chasis de acero, proveen un remolque superior para su desplazamiento, que le permiten tener una movilidad fácil y segura para los operadores. Una de las características que nos distinguen es que nuestros compresores son silenciosos, debido a que se utilizan materiales aislantes en su fabricación y a que funcionan cerrados, gracias a su eficiente sistema de refrigeración, lo cual nos permite cumplir con las normas internacionales de ruido, mismas que son medidas en decibeles. Tienen que ser equipos muy silenciosos, con poco consumo de combustible y con poca contaminación. Entonces, todo es favorable a los equipos, es favorable al medio ambiente en el que nos movemos, y obviamente es favorable a nuestra gente, ¿no? En Kayser conocemos la importancia sobre el mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar la eficiencia de los equipos. Es por eso que nuestra red de distribuidores cuenta con centros de servicio que tienen técnicos calificados para asegurar un adecuado mantenimiento al instalar repuestos y refacciones originales. De esta forma, nuestros clientes pueden contar con el mejor servicio post-venta del mercado. Como parte de nuestro servicio integral, en Kayser queremos que usted se sienta seguro con la inversión que realice. Es por esto que nuestros ingenieros podrán realizar un completo análisis de sus requerimientos y planes de crecimiento a fin de ofrecerle el compresor portátil que más se acomode a sus necesidades. Asimismo, en nuestra matriz contamos con cursos de capacitación especiales que le ofrecen toda la información necesaria para evaluar sus necesidades de aire comprimido. Como parte del curso de capacitación nos entregan bastantes manuales donde podemos identificar de acuerdo a los controles, sobre todo en los compresores nuevos. Con la clave de error que nos presenta en el display, nos vamos directamente a la que es la falla del equipo. Actualmente, y gracias a la demanda de nuestros compresores portátiles, podemos brindar servicio a todo el país. La red de distribuidores de Kayser abarca las ciudades más importantes y estratégicas en la República Mexicana, cubriendo desde Tijuana hasta Cancún. Las marcas las hacen fuerte su gente. Desde el momento en que la fabrican, cómo la fabrican, cómo la distribuyen, la respuesta que hay en el mercado. Si yo llego ahorita y pido un compresor y no lo tiene, pues entonces me voy a otro lado. Porque generalmente la industria de la construcción en México requiere una respuesta inmediata en el abastecimiento de los equipos. Y realmente Kayser nos ha cubierto muy bien ese rubro. Sabemos perfectamente que un factor determinante en la adquisición de un equipo es su valor. Por lo que ponemos a su disposición a nuestro especializado equipo de ventas, que podrá asesorarlo para tomar la mejor decisión en la adquisición de su equipo. Y no solo eso, sino que también le daremos información útil para recuperar su inversión rápidamente con solo planear y operar correctamente sus equipos. Pues es bien sabido que, a la larga, el costo energético puede representar más del 70% de la inversión total de adquisición y operación de su equipo. Cuando analizamos pieza por pieza dentro de los equipos contra la competencia, nos encontramos que lo que aparenta ser un precio alto es relativamente un precio por debajo de lo que pudiera ofrecer otra marca. Es por todas estas razones que en Kayser estamos convencidos de que su inversión en nuestros compresores portátiles será altamente redituable y sobre todo, su trabajo siempre tendrá un aliado para sus necesidades de aire comprimido. Kayser Compresores. Soluciones ideales.